Hola, bienvenidos a un nuevo Tutto Tizo, en este caso el tercero, donde veremos como jugar a un juego tipo Flash a pantalla completa. Los conocimientos que hay que tener son ninguno, porque es muy sencillo, porque ningún tipo de conocimiento informático puede hacerlo cualquier persona. Pero bueno, no me enrollo más, pasemos a los cuatro casos. El primer paso es elegir un juego que esté en Flash. En este caso he elegido a Minecraft Tower, depende de que está en minijuegos, pero como veis la pantalla, aunque lo pongamos a pantalla completa, pues es bastante pequeña, lo voy a recargar, para que lo veáis como carga originalmente. Y solo da las opciones esta, o esta, pues. El primer paso, como digo, a elegir el juego. El paso dos, o el segundo paso, una vez elegido el juego, en cualquier parte de la pantalla, dando con el botón derecho, veis que pone ver código de la fuente de la página. Otra opción, o otra forma de hacerlo, sería yendo al menú. Esto en todos los navegadores está. En este caso está en herramientas, en control U también, vamos ahí, ver código fuente de la página. Una vez quedamos aquí, se nos abre el código fuente de la página, que ahora lo veremos en el tercer paso. Vamos al tercer paso. Bien el menú dándole a buscar, o con control U, aparece ahí la ventanita de buscar. Ponemos .swm. Repito, .swm. En este caso hay tres coincidencias. Dos ahí pequeñitas y una que es bastante larga. Con el, pues, o sea, seleccionamos todo ese texto, y con el botón derecho... Yo estoy usando el Google Chrome, pero sería abrir en otra pestaña, o corta pegar esa dirección de corre... de... que es donde está el juego. Muy bien, vamos a ver también. En este caso está en milijuegos, lo tienes quedado. Deja seleccionando. Así. Y ya tenemos el juego en el cuarto y último paso, es disfrutar del juego en el Google Chrome, o en otros navegadores también en el Google Chrome, está aquí, hasta acercar o alejar. Desde aquí se pone a pantalla completa totalmente, y podemos jugar al juego al... Voy a dejar el enlace del juego en el comentario, y bueno, pues este es una mezcla del Minecraft y del TopperDefense. Estos son caminos y hay bastantes cosas, o con muchos recorridos, y recorrerle estos, ¿no? Pero bueno, esto no es un video sobre este... ...sobre este juego, sino como podemos ver un juego que... ...lo voy a quitar para que comprendamos la... ...la comparación. Así es, a pantalla completa. ...la comparación completa. ...la comparación completa. Y este... ...es como jugaríamos... ...sin contarle completa. La diferencia, como veis, es bastante grande. Pues nada, vamos a repasar los cuatro pasos. Y vamos a repasar los cuatro pasos. Paso 1. Elegir... ...el juego que queramos, que esté en Flash, si es así. Paso 2. Eh... ...con... ...el botón derecho, darle a ver código fuente... ...cualquier parte de la pantalla, o a través del menú, también. ...se puede hacer. El paso 3. El paso 3. En el código fuente. Buscar. ...swf. Y buscar uno que empiece por http, una dirección completa, digamos. A veces hay que buscar en dos partes. Por un lado, el nombre del juego, digamos. En esta clase de Minecraft.sw. Y por otro, eh... ...dónde está el juego que está en otra parte, se ve una variable. Sería buscar esa variable. Pero bueno. Eso lo podemos dejar para otro subtotente. Eh... ...esto sería el paso 3. Y por último, el paso 4. Eh... ...ya lo tenemos... ...tendríamos, bueno... ...andarle aquí, con el botón derecho. El paso 3. Pasaríamos al paso 4. Que sería abrir esa dirección completa. Que la tenemos aquí. En otra ventana. Y... ...para disfrutar totalmente. A pantalla completa. Dándole aquí. Pues... ...dónde tendríamos todo. A pantalla completa. Un flash. A pantalla completa. Como puede ser. Y bueno. Nada más. Eh... Recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Suscribiros al canal. Aquí lo podéis ver. Si no estáis suscritos. Eh... Comentar en el vídeo si tenéis algo de comentar. Y... Como suelo decir. Bye bye. Y hasta otra ratita. Eh...